En el marco del foro Netflix donde se informó que la empresa de streaming abrirá oficinas en México y planea 50 proyectos, el director ejecutivo de contenidos de Netflix, Ted Sarando se paseó por la Ciudad de México en un carpool karaoke con actores de las series mexicanas exclusivas de la cadena. Omar Chaparro, Diego Boneta y Mariana Treviño son algunos de los actores que acompañan a Sarandos por lugares como la Plaza Garibaldi, el Monumento a la Revolución y Reforma, La riqueza del talento que tiene México al frente y detrás de las cámaras fue clave en la decisión que tomamos hace cuatro años cuando empezamos nuestra estrategia de producción original a nivel internacional con Club de Cuervos, resaltó Ted Sarandos. El video termina en Tepelli 22, en la colonia Roma donde Alfonso Cuarón filmó su multipremiada Roma. Gossip. Jueces de Masterchef no permitirán errores en la...